El show comenzaba con una lucha de entrada nomás, John Cena vs. Jason Jordan. La lucha estuvo bien, duró bastante, para que el entierro de Jason Jordan no sea tan doloroso. Fue de a poco, le hizo el amor primero y luego lo enterró. Después Roman Reigns le dijo a John Cena que tardó 20 minutos en ganarle a un novato, tal vez porque solo lo ilusionó un poco para luego destruir sus sueños, o tal vez porque ya no le queda mucha nafta y es un mentiroso. Luego Cena dice que le den la bienvenida a Roman Reigns, un impresentable que ni siquiera se sube el cierre al pantalón. Roman le dice, es mi culpa, yo lo rompí, o sea que con su vergota rompió el cierre. Yo si fuera Roman Reigns le hubiese dicho a Cena, si andas mirando mi cierre es porque estás buscando algo que te gusta. Pero a pesar de que era muy fácil derrotar a Cena con lo que dijo, Roman Reigns otra vez no pudo hacer nada en el micrófono, no tiene capacidad de improvisar. Para colmo, Cena usa el recurso de que a la gente no le agrada a Roman Reigns, y Roman podría haber contraatacado con eso, preguntándole, ¿y cuántas veces tú le agradaste al público? Y ahí nomás le recordás si querés la lucha contra Rob Van Damme en One Night Stand. Pero Roman no sé si sea un poco corto para pensar o improvisar algo, o simplemente tenga miedo de hablar de ciertos temas, cosa que es ridículo. Roman Reigns no tiene que tener miedo de hablar, es de los mejores pagos en la compañía. La empresa no lo va a despedir porque se pase un poco de la línea, porque Roman Reigns ya es una figura de peso importante, y a la empresa no le conviene echarlo porque estarían sacando al tipo que retiró Undertaker, por no decir otras cosas más que logró. Por eso Brock Lesnar o La Roca aprovechan esa ventaja, y no tienen miedo en hablar de lo que les salga de los huevos, porque saben que son tan grandes e importantes para la empresa, que ni así serían despedidos. No digo que Roman esté a la altura de La Roca o Lesnar, digo que Roman es algo muy importante para la WWE, y debería soltarse más y dejar de tener miedo, no solo diciéndole a John Cena perrita falsa, sino tirando comentarios más fuertes, porque sabemos que hay muchas formas de humillar a John Cena sin necesidad de insultar. Debería aprender un poco más de su primo La Roca, que es un experto en dejar mal a Cena. La lucha fue corta pero entretenida, igual no te culpo si no la viste o no te llamó la atención, porque es la clásica lucha hecha para rellenar el show, y para hacer ver bien a los retadores antes de su lucha por el campeonato, así que no se puede decir mucho, ganaron Cesaro y Sheamus obviamente. Jeff Hardy vs El Mis por el campeonato intercontinental, gran lucha, la mejor de la noche para mí, no sé si muchos quieran poner como la mejor lucha la de Show y Strowman, para mí esta lucha titular fue excelente, Jeff Hardy y El Mis se lucieron, las intervenciones de agentes externos fueron muy pocos, y los echaron dejando a Jeff y El Mis luchar por su cuenta. El final fue limpio, Maryse apenas tocó El Mis, no logró intervenir y el campeón le tuvo bien, pero opino que esta lucha debe repetirse, y que sea en No Mercy, porque hace mucho tiempo no veíamos un buen combate por el campeonato intercontinental. La división crucero ayer por primera vez en Raw me ha parecido muy pero muy entretenida, creo que Enzo Amore le dio ese aire fresco que necesitaban, combinado con lo bueno que son los demás en el ring, hicieron que no despegara mis ojos de la pantalla. Enzo Amore no diría que es malo en el ring, solo que es muy básico, un luchador regular, y más al lado de los grandes talentos que tiene la división crucero, además de su finisher que es medio chafa. Pero el micro y carisma de Enzo, combinado con el gran talento que tienen Cedric Alexander y Gran Metalik, hizo que me volviera muy fan de este trío, siendo la primera vez que lo veo. Si existiera un campeonato de tripletas en la WWE, yo sin duda se lo haría a Cedric, Metalik y Amore. Finn Balor se presentó en el ring para recordar que le ganó a Bray Wyatt y todo eso, me hubiese gustado que usaran el tema del demonio y el Finn Balor normal, como dos personalidades distintas, una que con la ira no puede controlar a la otra, pero como ya vemos que hay un mutuo acuerdo entre el demonio y el Finn Balor normal, sería bueno quedarme en una historia haciendo que el demonio de Finn Balor, sea cada vez más incontrolable para Finn el humano, graciosa referencia accidental. Bray Wyatt dijo que a él le ganó el demonio, no el verdadero Finn Balor. Veremos cómo sigue esta historia, me gustaría que hagan algo parecido a lo que dije. Sasha Banks le respira en la cara a Alexa y le dice que le dé su dinero del almuerzo, para colmo iban a tener que hacer equipos juntas, enfrentando a Naya Jax y a Emma, y ganar para que lo de No Mercy no se transforme en un fatal de cuatro esquinas. Lucha muy entretenida de ver, se siente en el aire que Emma ha generado un gran carisma, y hay mucha gente que alentamos por ella, aunque siempre hay payasos como un pelotudo de mierda que bloquee en Twitter, que odia a Emma, que porque estuvo presa y no sé qué más, seguro vos sos el papa y no tenés ningún pecado, idiota e imbécil, al menos Emma se superó y vos sos un hater de mierda, chupa pija, ok no. Momento divertido de la lucha fue el grito de terror de Alexa Bliss, típico cuando le contesta feo a tu mamá y sabes que ya valiste. Ganaron Emma y Naya Jax con Emma cubriendo a Sasha Banks, gracias W. Lee por no hacer el pin sobre la campeona, y gracias por el fatal de cuatro esquinas en No Mercy, al fin hacen algo bien los putos creativos. Gallows y Anderson versus los campeones en pareja de Rosset Rollins y Dean Ambrose, estuvo bien la lucha, pero sabemos que el Jobber Club solo está ahí para lloviar, y no solo eso, la división en pareja es de lo más aburrido que tiene Raw en estos momentos, solo ha tenido pequeños momentos importantes como la consagración de los Hardy Boys en WrestleMania, o la victoria de Rollins y Ambrose en Summerland, pero siempre después de esos momentos caen en una monotonía de la que no pueden salir, básicamente porque no existen historias, veremos si pueden mejorar un poco eso, o de tanto que nos van a aburrir, vamos a caer en la desesperación de que haya nuevos campeones otra vez, y no quiero que pase eso. El My Event Big Show versus Braun Strowman en una Steel Cage Match, quiero quejarme de que los cortes comerciales más largos los dejaron para el My Event, es una mierda eso, vimos la mitad de la lucha, que fue buena y te deja con ganas de seguir viendo más, el problema con esto es que no aprovecharon en darle una victoria al Big Show, para que haya un desempate en una posible tercera lucha, no piensan eso, son simios, y cuando Braun Strowman después de finalizar la lucha, rompió una parte de la Steel Cage con el cuerpo del Big Show, era la forma perfecta de hacer ganar a Joe sin hacer ver mal a Strowman, y que luego Big Show baje al piso y se quede sonriendo como diciendo, idiota caíste en mi trampa o algo así, no solo existiría la posibilidad de una tercera lucha entre gigantes, sino que Braun Strowman no iba a quedar mal como un retador de Brock Lesnar, pero seguramente se les iba a quemar la cabeza a los creativos pensar algo así, en fin, después de todo fue un wow entretenido, le doy un 9, por cierto lo que hace la WWE con la fundación Conor's Cure, no solo ayudar con los tratamientos, sino hacerlos sentir bien, que sean felices, eso de los niños super estrellas, dejarles que elijan sus nombres de luchadores, hacer que se diviertan, ver que son felices con eso, es algo hermoso, y no quería dejar de mencionarlo, porque casi que me hacen llorar, bien por WWE, esto fue un análisis picante, si te gustó dale like, espero que Wargy no haya sido tan crítico con el Raw, yo sinceramente del 1 al 10 pues le doy un 6, ya que tuvo buenos momentos, como el segmento entre Sin y Reigns, la gran promo de Big Show, que ya sabemos que después de todo, no sirvió para nada, Emma y Naya por el título femenil, pero bueno, ok, ok, stop, solo quiero hacerles una pregunta, y tienen que responderla acá abajo en los comentarios, y es que desean, ustedes del 1 al 10, ¿cuánto le dan al Raw de esta semana? y pues si, esta fue una especie de colaboración entre Wargy y yo, si se quedaron con las ganas de ver más, pues en mi canal tendrán un video con Wargy, en nada lo subiré, así que estar pendientes, y si todavía no estás suscrito a mi canal, pues te invito a hacerlo, mi canal estará acá abajo en la descripción, o por lo menos de eso espero, yo no sé la verdad, espero que Wargy no me haga quedar mal, y pues nada, muchas gracias por la colaboración bro, un gustazo estar aquí, muy pronto te vea en mi canal, y no lo intenten en casa, hasta la próxima, ¡Fanáticos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!